Música Queremos saludarlos a toda la gente del Club de Amigos y contarles que estamos en una de las actividades solidarias que realiza el club acá en Barracas, en la Villa Zabaleta los chicos de la parroquia de Nostra Sirena de Luján nosotros reunimos los jueves con chicos de prácticamente 3 años hasta 16, 17 que vienen a jugar y compartieron una tarde con nosotros que estamos hace casi 9 años La idea es poder transmitir a los chicos algunos valores a través del juego, la recreación el deporte Cerramos los jueves siempre con un juego aplicativo como jueves con fútbol hoy se cerró un jueves más en la parroquia el último de este año cada año ver que los chicos vuelven a la parroquia es algo que nos llena de orgullo porque nos hace sentir que estamos haciendo algo en ellos sembrando cosas y que lleguen y nos abracen es algo que nos llena mucho de corazón Gracias Club y gracias a todos los que ayudan para que esto sea posible y dándonos la posibilidad de trabajar con estos chicos que realmente necesitan que nosotros vengamos y que le dediquemos los mismos materiales los mismos juegos y el mismo amor que le damos a los chicos del club a los chicos que están aquí en este año estuve acá que vine de vuelta a la pasarellena y gracias por soñarnos y aprenderlos ¡Gracias! ¡Gracias!